platina en la ventana oval, que es el movimiento esencial para la transmisión de sonidos de alta frecuencia. Los sonidos de baja frecuencia, su transmisión de esto depende de movimientos de tipo pistón, donde se requiere la elasticidad de todo el ligamento anular. En cuanto a la aplicación clínica, si existe un compromiso osteoesclerótico de la parte anterior de este ligamento anular, va a dificultar este movimiento tipo pistón. Esto explica por qué en las primeras etapas de la otoesclerosis hay una pérdida auditiva conductiva de baja frecuencia. Además, la parte posterior del ligamento anular conserva su capacidad aislante. Esto explica el fenómeno del reflejo estapedial on-off encontrado en la otoesclerosis temprana. Y eso sería todo por este podcast.